Y como cada viernes, bienvenido a su segmento Comiendo Saludable con Chef Lucy, quien el día de hoy nos trae una receta, plato de pilaf de pollo y arroz integral. Bienvenida, Chef. Muchas gracias por tenernos nuevamente. Y sí, en efecto, a este plato le llamo el plato de los superpoderes. El plato de los superhéroes. Sí, porque mira, en esta ocasión estamos utilizando el arroz, el pilaf, que tiene pues como diferentes, es arroz integral y tiene diferentes tipos de arroces, pues tiene más fibra. Pero también puedes utilizar quinoa, lentejas, garbanzo, cualquier de este tipo de carbohidratos saludable, media tacita para tu plato. Esto sería pues más bien con los ingredientes que tengamos en casa. Muchas veces tenemos un poquito de todo y no sabemos qué exactamente hacer. Entonces yo empiezo a construir lo que le llamo el plato de los superpoderes. Perfecto. Sí, está lleno de nutrientes, vegetales y pues como te comento, la proteína. ¿Verdad? Aquí mira, sería nuestra base. Vamos a utilizar el arroz en esta ocasión. Y aquí nada más vamos a empezar a construir. Estoy utilizando un poquito de pollo adobado que tenía por ahí. Mira, nada más lo cortamos. Y ponemos pollito, media taza de pollito para nuestro bol de proteína. Mira, estoy utilizando en esta ocasión frijoles negros que también nos va a proporcionar pues este fibra y un poco más de proteína. Mira, también estamos utilizando nueces para darle pues un toque crujiente pues también a este platillo. Entonces nos va a saciar por más tiempo. Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a saciar pues todo lo que nos antoja. O sea, puedes poner algo también como un poquito enchilosito. Ajá. Entonces ahí podemos equilibrar cuando tenemos antojo pues de ciertos alimentos. Un serranito ahí que nos quedó ahí. Sí, más crujiente aquí le vamos a poner un poquito de pepino alrededor y vamos a hacer un plato pues muy colorido y lleno de todas pues estas cosas que tengamos en el refrigerador pues que no sabemos qué hacer para ese día. Mira, le vamos a poner unos tomatitos. Aquí también estoy utilizando y aquí pues acomodaríamos también un poco de pepinos para que nos dé también ese sabor fresco y también algo más crujiente. Los tomates como te comento aquí estos son los asamos para darles también un poquito más de sabor y rellenar nuestro plato y que tengamos mucho color para cuando estamos comiendo estos alimentos. Entonces, que algo que se mire bien también nos ayuda pues a que se nos haga ese platillo apetecible, ¿verdad? Mira, aquí arriba le estamos poniendo un poquito de aguacate y germinado de alfalfa para terminar, mira. Ajá, unos habaneros también ahí le ponemos. Unos habaneros le puedes poner, mira, en esta ocasión traigo un poquito de que encontré que tenía ahí en el refrigerador mostaza, es que es mostaza con miel. Muy bien. Y mira, nada más le ponemos así arribita, pero ya si tienes como chipotle o algo así que te guste o un aderezo que tengas en casa, pues ya terminas tu platillo con los superpoderes. Miren, y ya con esto me convierto en superhéroe. En superhéroe porque vas a tener toda la energía, vas a tener toda la fibra, vas a tener toda la proteína que necesitas durante el día para terminar tu día contento porque vas a estar satisfecho. Miren, miren nomás, el plato de los superhéroes. A mi hija le gustan los superhéroes. Ah, mira, pues ya entonces le puedes decir, ese es el plato de los superhéroes y se lo va a comer con gusto. Ay, también le gusta el pepino, le gusta el pollito, le gustan los frijoles. Entonces, ahí está, miren, el platito de los superhéroes. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a ponernos saludables, como Popeye. Sí, ándale, con las espinacas ahí, el quelite. Un tomatito aquí, con alfalfa. El arroz también tiene un sabor muy especial y cada ingrediente, pues, ponerle como un toque, un sazón especial que tengamos en casa, eso es lo que nos va a ayudar a que tengas diversidad en el plato y, pues, nos hace y, pues, estemos más, este, sin necesidad de estar comiendo alimentos, ¿no?, cada rato. Saciado. Más saciado, sí. Pues, ahí lo tiene, sea un superhéroe el día de hoy, siéntase como superhéroe en su organismo y aliméntese saludablemente. Ahí tiene la receta en topmios.com y en telemundo3.com. Muchas gracias, chef, por acompañarnos. Gracias por tenernos nuevamente. Volvemos con ustedes en unos momentos.